¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Mila y en el video de hoy les voy a mostrar cómo realizar este look paso a paso. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, solo sigue viendo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar las sombras es preparar nuestros párpados. Esto lo podemos hacer con un primer de sombras o también lo podríamos hacer con un corrector. Yo hoy voy a estar utilizando este corrector de Tarte, que es el Shape Tape. Lo que tenemos que hacer es aplicar un poco en nuestros párpados. Luego lo vamos a difuminar o con los deditos o también lo podemos difuminar con una esponjita. Ahora que nos aplicamos el corrector lo tenemos que sellar o con un polvo traslúcido o podríamos utilizar un color clarito como el de esta paletita. Esta es la Yes Please de Colourpop y es la que voy a estar utilizando hoy. El primer tono que vamos a aplicar es el tono de transición. Para eso estoy combinando este color con este color de la misma paleta. Quitamos el exceso y lo vamos a aplicar en la cuenca. Primero en movimientos de parabrisas y luego en circulitos. Muy bien, hagamos lo mismo en el otro ojo. Luego de que marcamos nuestra cuenca vamos a aplicar una sombra con un tono un poco más oscuro para darle más profundidad. En este caso voy a estar tomando esta que está acá. Y la voy a aplicar justo debajo de la cuenca. Siempre haciendo movimientos de parabrisas y movimientos circulares. Nos aseguramos de que todo quede muy bien difuminado. Hay que tener paciencia chicas y hay que difuminar. Luego seguimos con el párpado. Y tengo mi parte favorita porque vamos a aplicar esta sombrita que tenemos acá. Que es como un tono cobre. Y la voy a tomar con una brochita plana como esta. Voy a tomar un poco. Y luego lo voy a humedecer con un poquito de spray sellador. De esa manera. Esto lo que va a hacer es que le va a dar como mucha más vida al color. Y va a ser mucho más intenso. Lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil. Para darle un poco más de dimensión a nuestro maquillaje. Vamos a aplicar un colorcito oscuro como este. Tomamos un poquito. Quitamos el exceso. Y lo vamos a aplicar en la parte externa del ojo. Vamos primero a presionarlo. Y lo vamos llevando hasta arriba. Asegurarnos de que nos quede todo muy bien difuminado. Vamos entonces a tomar un poquito más. De la sombra que utilizamos como color de transición. Y lo vamos a volver a pasar por la cuenca. Y vamos entonces a iluminar el huesito con este color. Que es el más claro de la paleta. Lo aplicamos acá justamente debajo de la sección. Muy bien, entonces continuemos con el rostro. Hoy yo voy a estar aplicando este Luminizer Primer de Dr. Brandt. Pueden utilizar cualquier primer que ustedes tengan en su casa. De igual manera todos los productos que estoy utilizando. Los van a encontrar abajo en la cajita de descripción. Como base yo hoy voy a estar utilizando esta de Physicians Formula. Que se llama The Healthy Foundation. Es muy buena. El acabado queda súper bonito. Pero no tienen ni tono exacto. Así que yo voy a estar combinando dos tonos hoy. Para lograr mi tono ideal. Ahora vamos a difuminarlo con nuestra esponjita. Como corrector voy a estar aplicando el mismo Shape Tape de Tarte. Y lo vamos a hacer dibujando un triangulito. De esta manera. Este corrector cubre bastante. Por ende, con una sola vez que tomemos producto es suficiente. También podemos dibujar una linecita en nuestra nariz. Llevándolo un poquito hasta la frente y encima de la boca. Un poquitito. Vamos a difuminarlo con la misma esponjita de Real Techniques. Dando toquecitos. Y siempre con mucho cuidado de no llegar hasta la parte donde tenemos nuestra sombra. Todo esto lo tenemos que sellar con un poco de polvo traslúcido. Hoy yo voy a estar utilizando este de RCMA. Lo vamos a aplicar debajo de nuestros ojos para sellar todo el corrector. No se asusten por lo blanco que se ve. Porque esto lo vamos a quitar con la brochita. También voy a estar sellando el resto de mi cara con una brocha. Ahora sí, vamos a quitar todo este polvito que tenemos acá. Ahora que tenemos nuestra base lista. Vamos entonces a terminar la línea inferior de nuestro ojo. Con un pincel mucho más pequeñito como este. Vamos entonces a tomar un poco del mismo tono de transición que utilizamos arriba. Y lo vamos a empezar a aplicar muy muy pegadito a nuestras pestañas inferiores. No sé si lo notan pero le estoy dando continuidad. Siguiendo la misma línea que tengo desde acá arriba. Para dar el efecto como si tuviésemos un ojo de gato. Luego voy a tomar un poco de este color que es el segundo que aplicamos arriba. Y lo voy a aplicar justo encima del color anterior. Y por último voy a tomar el más oscuro. Y lo voy a aplicar justo en la parte externa. Para las cejas voy a aplicar el Make Me Brow de Essence. Solamente para fijarlas y darles un poquito de color. Para la máscara de pestañas hoy voy a estar probando esta que es la Bad Gal Bang de Benefit. Miren como se ve el cepillito. Es súper pequeño. Para el bronzer voy a estar utilizando mi favorito que es el de Physicians Formula. Que es el Butter Bronzer. Vamos a aplicarlo en dirección diagonal desde el inicio del cabello a la boca. Más o menos hasta la mitad. Una técnica que podemos hacer es sentir nuestro huesito de la mejilla. Y justo hasta allí llevar el bronzer. Voy a aplicar un poco en mi frente también para dar el efecto de que es más pequeña. En la barbilla. Y con el mismo pincel que utilicé para aplicar el color de transición. Voy a tomar un poco del Butter Bronzer. Y lo voy a utilizar para marcar mi nariz. El iluminador que voy a estar utilizando hoy es este de Colourpop que se llama Lunch Money. Lo voy a estar aplicando con la parte que me queda limpia de la esponjita. De esta manera. Un poquito en la puntita de la nariz. Y un poquito encima de la boca. Voy a aplicar este rubor de Essence. Recuerden que abajo en la cajita de descripción les voy a poner específicamente todos los productos que utilicé. Lo vamos a tomar con una brochita. Quitamos el exceso. Y lo aplicamos en la manzanita de las mejillas. Voy a estar aplicando este labial de MAC. Que es el color Honey Love. Por último voy a estar aplicando este sellador de NYX. Que es el Matte Finish. Para que así nuestro maquillaje nos dure todo el día. O la noche. Muy bien. Y este ha sido el resultado de este tutorial. Si te gustó este video. No olvides regalarme tus deditos arriba. Suscribirte a mi canal. Y compartirlo con una amiga. Nos vemos en el próximo video. Chao. También con una brocha grandota como esta. ¿Dónde está la brocha? ¿Dónde está la brocha? Luego voy a tomar un poco de este color.